Música Mira Federico Mira con Fariri este es el nuevo sendero Mira que fenómeno Te acuerdas que este proyecto partió hace un buen rato Y en el año 2013 Si la memoria no me traiciona Alejandro Aravena con Elemental Se adjudicaron el primer tramo Te acuerdas? De este sendero que gira a todo el... Exactamente, que es esta suerte de Camino de Cintura Y este es una segunda etapa Lo más reciente Claro, que se llama Pirámide Chagual Este se toma por supuesto de la rotonda del Colegio St. George Si, la pirámide Y va hasta el jardín Un jardín botánico Muy re bonito Chagual Jardín botánico Chagual Jardín botánico Chagual Exactamente Ahí está Te fijas? Es fenómeno Es una pasarela Si, yo escucho que es una metáfora Fenómeno de esas pasarelas ¿Has visto? Ahí en el sur En este lugar donde están Ah, Caleta Tortel Tortel Muy bien Oye, pero la gracia es que es caminable Y también bicicleteable Bicicleteable Y que por un lado está el parque Y por otro lado está el escala Avancemos un poco El perfil de la ciudad Va, va ¿Qué tal? ¿Se puede que se encontrará acá? Básker No se preocupe, no se preocupe No, no, no Pero no se saque el guante, por favor Ah, pero por favor Caballero Quería saludarlo, siempre lo vemos ¿Cómo le va? El caballero que recorre el mundo Correcto No, es el profesor Rosa Puede estar equivocado Pero no importa Me honra igual Oiga, fenómeno Ya anda paseando en bicicleta con su hijo Sí, nosotros somos de Quilpue Ya Andamos acá en Santiago a la casa de mis papás Ya Y aprovechamos de venir para acá Venimos de donde está el Estadio Monumental ¿Desde allá vienen en bicicleta? Hasta acá ¡Guau! Una buena tira Son 26 kilómetros ¡Qué entretenido! Ahora van a recorrer el parque y después vuelven para allá Subimos, ya llegamos a la... A la Virgen A la Virgen Bajamos por Pedro de Valdivia Y subimos por este nuevo sendero que hay Y llegamos hasta acá abajo y los devolvimos ahora ¡Qué extraordinario! O sea Ahora vamos de retorno a la casa y ahora ¡Fenómeno! ¿Y qué te ha parecido? Bacán ¿Es primera vez que estáis aquí en el cerro? No, como cinco veces yo lo subió Ya ¿Tú sabías que este es de los parques más grandes del mundo? No ¡Este es de los parques más grandes del mundo! Date cuenta Oye, yo le estaba contando a Comparini Es el doble del Central Park en Nueva York Y toda la gente habla del Central Park Del Central Park Del Central Park La mitad de esto, la mitad Cuidado que va a pasar un ciclista Adelante, adelante ¡Qué fenómeno! Oiga, pero extraordinaria la actividad Estamos disfrutando los últimos días de vacaciones Lo felicito Una pregunta sobre Quilpue Muchas gracias ¿En Quilpue hay parques o en realidad están tan cerca de la naturaleza que no es necesario? Eh, parques, parques, están solamente, está el... Las plazas El, ¿cómo se llama? Parque grande no hay Está el zoológico que el Pue Y ahora está el otro que está el Cerro La Campana ¡Perfecto! ¡Qué bonito eso! Sí, el Cerro La Campana Que es un parque natural El parque natural Está el Cerro Imán Está el Cerro El Roble El Roble, yo fui al Roble, muy bonito también Sí, está el Cerro El Roble y el otro es la Vizcacha Ahora, pero hay muy buena calidad de vida Sí, por supuesto La tranquilidad Yo vivía hasta los 23 años acá en Santiago Y me fui por un tema de trabajo Y la tranquilidad es impagable ¿Y tus hijos nacieron allá? Bueno, es mi único hijo Mi hijo nació allá Pero venimos de vez en cuando a Santiago a ver a los papás ¿Cómo se dice cuando uno es de Quilpue? ¿Quilpueino? ¿Cómo lo dice? El gentilicio El gentilicio de Quilpue Quilpueino, creo que Alguien que nació en Quilpue Así como con París nació en Santiago y es santiaguino ¿Tú serías Quilpue? Nino Quilpue Nino Quilpue Nino Quilpue Nino ¿Así dijo? No, no lo tengo muy claro No, pero está buena la pregunta, compañero Quilpueino Siempre el compañero permite unas cosas curiosas Está bien, está bien Está bien, está bien Oiga, señor Quilpue Nino Me llamo Amaro Muchísimo gusto Amaro Amaro Sí Amaro Mucho gusto, Amaro Maestro Muchísimas gracias Santiago de Nacimiento, Quilpue Nino de corazón De corazón, correcto Extraordinario Buen viaje y retorno ahí a... Gracias Les quedo harto Chao Chao, chao Un gusto Oye, pero mira, compañero Oye, pero tiene razón que esta cosa es muy sureña Ahora, aquí es medio agreste todavía Bueno, ¿no? Las plantas Pero allá se mete entre medio un bosque Pero además, mira qué fenómeno Es que esto de ir viendo las ciudades de arriba Es muy atractivo, compañero Ahora, esto ¿Te imagináis que uno de repente llegara a una terracita con un kiosco? Y tomarse una papa fría No, pues con Parini, ¿cómo se te ocurre? El problema de los kioscos... Este es el problema que yo veo A ver No sé que esté bien regulado Poner un kiosco lleno de carteles de colores No, pues lo ponís bien regulado como corresponde Oye, pero mira qué extraordinario Si pocas veces no puede andar caminando al lado Por de pronto una autopista Sí A la misma altura Eso no deja de ser curioso Mira, un árbol nativo aquí Oye, pará, ¿te puedo hacer una pregunta? Por si la autopista que estamos viendo a esta altura A ver ¿Esa autopista va sobrepuesta? ¿No está unida ahí? Claro, exactamente Y si tú te fijas Te refieres a esas uniones Sí Claro E incluso esas uniones Son de alguna manera Uniones móviles Sí, pues ahí está mucho más separado Y es la siguiente Claro, que permite cuando viene el sismo Efectivamente tener un cierto movimiento Que hace que la estructura sea Por supuesto Más resistente Y no se caiga Exactamente Ahora Y por eso que de repente Son uniones que tienen Que son móviles Pero que tienen obviamente una fijación Bueno, sí Pero la carpeta arriba está unida No, no, no Y además Tiene unas uniones móviles Entonces Es como si tú te hubieses unido esto así ¿Te fijas? Entonces Tiene ese movimiento Pero no alcanza a pasar Entonces por eso que cuando viene el sismo Muy fuerte Que esto colapsa Y el puente cae Ah, y se separa Claro Perfecto ¡Suscríbete al canal!